¿Puedes decir que mi marido me ha dejado por otra? Decí, mi marido me ha dejado con Angelina, por la que Angelina lo lide. Hasta lo publica. Claro. Pero mira, has visto, Irma, que se utiliza parejillas, rollillos, parece que tiene menos importancia. Es una chispilla de nada. No es pareja. Quizá a lo mejor como dicen, porque ellos parecen que lo que buscan es el alivio este. Y claro, y nosotras vamos buscando creer, que nos quieran, claro, y a lo mejor por eso. Entonces, ¿qué hacemos? Sospecho que la nueva generación deben ser las cosas distintas. Es verdad, yo creo que culturalmente para un hombre de una edad, digamos, media o media alta, en fin, de una edad madura, quizás en sus valores culturales la masculinidad puede estar algo herida si ve que su mujer triunfa profesionalmente y él no, o triunfa menos, ¿no? Pero digamos que eso me parece, viendo el estudio, eso me parece un valor en este sentido. La cuestión económica, Teo, es una circunstancia. Hoy lo puedes estar ganando tú y mañana puedo ganarlo yo. Un nuevo perdón de matrimonio. Hoy te toca a ti y mañana a mí. Bueno, pero tú... De todos modos, insisto, la estadística es poco relevante. Lo que importa es que la infidelidad busca, como decía Adela, causas cuando el matrimonio o la pareja tiene problemas. La infidelidad en la vida. Porque si no, no... Cualquier cuartada para materializar. La comunicación es fundamental. La rubia o el rubio te guíen el ojo, si tú no tienes una carencia en tu casa... No, no te gusta que tenga alguien que te diga lo maravilloso que eres. No, pero tú eres mejor que tu mujer. Uf, mucho mejor. Tu mujer ganará más, pero tú, tú, ¿dónde vas a parar? Entonces, pues eso... Yo creo que tienes que dedicar el tiempo a buscar un trabajo, a realizarse como persona y sobre todo a colaborar en esa unidad familiar que seguro que tiene muchas obligaciones, muchas necesidades. Y eso es lo que salga. Y que tu mujer se levanta por la mañana a lo mejor con la ojerilla y la cosa, pero es tu mujer que es lo mejor del mundo. Gracias. Gracias. Yo creo que se puede nacer infiel, pero no se tiene por qué morir infiel. Creo que venimos aquí para evolucionar y madurar un poquito. Y pienso además que estamos en una etapa maravillosa para no llamarnos a engaños. Si el matrimonio fuera para toda la vida, como antiguamente, y el matrimonio es como un melón sin cala y esto es lo que te ha tocado, vale. Pero ahora que podemos divorciarnos y ser un poquito auténticos, ¿qué forma de perder el tiempo con los cuernos, señores? Y el estrés que te genera. Exactamente. Esto a lo mejor es más fácil ser infiel, ¿no? Porque coges el jet privado, te encaja en un momento, donde sea, y no dejas al otro, ¿no? Que se pongan a hacer sus números, las estadísticas se van a cumplir en todas las edades y en todas las sociedades. Y en todas las variantes, porque al final hay muchos antropólogos que cuestionan incluso que la monogamia sea realmente lo característico de la naturaleza humana, que es un valor educativo, como decía Adela, se termina desarrollando por, digamos, por fortalecer el vínculo familiar, la monogamia. Un escritor francés decía, bigamia es tener una mujer de más y monogamia, lo mismo. No se termina mucho uno. O la mujer, a moverte en esas esferas, ¿no? En cualquier caso, esta afirmación de que los países nórdicos, a partir de los 16, cualquiera hace el amor con quien quiera, aquí exactamente igual. Otra cosa es que tú decidas libremente ser monógamo y tener una pareja y formar una familia o no, pero digamos que tú, la elección que quieras en tu vida es cosa tuya. Ahora, libertad para... Por eso el amor es libre, porque baja el amor libremente. El adulterio dejó de ser un delito, afortunadamente. Ya estamos acostumbrados.